Truco químico para congelar agua en 5 minutos. Estás a punto de salir a trotar en pleno verano. Abres la nevera en busca de agua fría y descubres que no hay. No te desmotives. Existe una manera rápida y eficiente de enfriar una botella. Comienza colocando la botella en un bowl y cúbrela de hielo. Echa solo un poco de agua. Luego, añade un montón de sal gruesa y mete el bowl en el congelador. Ahora espera 5 minutos. Retira la botella con cuidado y golpéala contra la mesada. Los cristales de hielo se formarán inmediatamente a la parte superior de la botella y harán su camino hacia el fondo, creando una congelación instantánea. Para que la sal se diluya en el agua necesita calor, ya que se trata de una reacción endotérmica. Y como es un bowl con hielo dentro del congelador, lo más caliente que tiene cerca es la botella, a la que le robará esa energía térmica para disolverse. Realiza esta prueba y obtendrás una botella de agua helada en minutos.